hola qué tal bienvenidos a un nuevo programa del corte bueno ya tenía yo ganas de volver a filtrarme en un corte bueno y además hoy tengo yo creo que relativamente buenas noticias no voy a decir lo de siempre eso de el culo a la punta al sillín agarrados abajo y a tope porque a ver qué crack nos sigue hoy del ciclismo sino que hoy es un corte diferente vamos a hablar más de corte de buen corte de jamón o de un buen corte de una pieza de carne sabrosa así que vamos a ello bueno y como os decía hoy tenemos un corte bueno diferente hoy he quedado para comer con dos artistas que seguro nos van a dar un montón de pistas nos van a dar un montón de información muy útil para todos ya veremos si me dejan comer todo lo que todo lo que yo quiero comer pero bueno por lo menos lo vamos a intentar os presento tenemos por aquí a lorenzo pajares que es el chef y además es nutricionista también del equipo movistar team ya trabajó anteriormente en el mundo del deporte estuvo en el car en el centro de alto rendimiento de sierra nevada y también trabajó con la selección española de ciclismo lorenzo buenas tardes hola buenas tardes luis bueno y buenas tardes jesús pues nada así como dice soy el cocinero del movistar team y bueno después de 10 años en el car de sierra nevada también hice algún pinito con la selección de triatlón ciclismo y demás empecé con cómo voy a estar hace seis años y aquí seguimos intentando satisfacer la mesa a los corredores que bueno seguro que están aquí los seguidores de ciclismo a fondo ya diciendo a ver si nos cuenta lo que come valverde para ver si podemos al menos estar ahí cerca de él en algunos datos ya os digo que la cosa no va no va por ahí también tenemos a jesús sánchez vas que es el ceo y fundador de 226 de la reconocida marca de suplementación y nutrición deportiva que además pues trabaja con movistar team los ciclistas de movistar team en carrera en vueltas de tres semanas en clásicas de un día llevan sus geles sus barritas sus recuperadores de 226 muy buenas tardes jesús hola buenas tardes gracias por por estar conmigo para todo esto la verdad que si usa los productos ellos tanto en carrera como sus carreras y pruebas deportivas como en su día a día es continuo el consumo que tienen de producto y eso que más nos nos tiene entretenidos no porque al final el deportista tiende a cansarse de tanto producto todo el año usando lo mismo y es un poco donde donde más trabajamos no para que sea siempre un producto atractivo que tenga alternativas y bueno si aquí estamos importante oye pues nada muchas gracias a los dos y estamos fuera de temporada así que hoy vamos a meternos en el corte bueno pero para hablar de nutrición de alimentación que también es importante para el ciclista para los cicloturistas para todos vosotros también que nos seguís en el canal oye lorenzo es muy diferente imagino cocinar para un ciclista que para una persona normal a lo comillas el ciclista también es una persona normal no pero es diferente no yo creo bueno no creas que es tan diferente porque en realidad a ver el ciclista hoy día come bastantes cosas cada vez se integran más alimentos se conocen nuevos productos nuevos alimentos que a veces no se recomendaban hoy sí que por ejemplo el aguacate no hace años parecía que no se podía comer aguacate y ahora que deportista no me gusta de oro el aguacate ahora es oro entonces o sea ni tanto ni tampoco no pero sí que cada vez se integra más alimentos nuevos platos y evoluciona mucho lo que es la cocina en el deporte claro y al final como también hay una tendencia al producto saludable y demás en lo que es la gastronomía a nivel general pues no te creas que están tan lejos lo que comen un ciclista de lo que come o lo que pretende comer la gente bueno bien bien vamos bien vamos bien vamos bien de momento ya nos está diciendo que los ciclistas profesionales comen relativamente normal luego luego ya profunda tenemos un poco más porque yo creo que no es no es todo así es oye te quería preguntar jesús tiene que ser interesante motivador trabajar para un gran equipo un equipo que está en lo más alto del ciclismo a nivel internacional un equipo como movistar team pero también supondrá una gran responsabilidad no el saber que que muchos ciclistas que se están jugando grandes carreras grandes pruebas están trabajando con vuestros productos 226 también eso supondrá cierta responsabilidad para vosotros no sí correcto eso es lo que ocurre que en cierto modo dentro de nuestro pequeño mundo no nos apoya qué aportación al equipo si nos sentimos en parte responsables de del rendimiento los deportistas y si estamos siempre un poquito estresados buscando aquello que más les puede encajar o si algo realmente no les satisface qué alternativas podemos tener o bueno también cómo utilizar los productos no esas recomendaciones porque al final a veces tenemos unos productos que ellos en concreto no pero sí que no se llegan a tener del todo cuando empleo este producto cuando puedo emplear este otro y en parte pues eso ya te digo tenemos esta responsabilidad o la sentimos no más que tenerla nos sentimos en cierto modo responsables de los resultados y es una respuesta muy alta y contar con ellos pues siempre ha sido un poco nuestro sueño cuando empezamos hace 11 años yo tenía bromas con la gente a nivel interno que decía bueno seremos grandes que eso no ha pasado así no digo seremos grandes cuando tengamos cuando colaboremos con el hipociclista bueno ya ya contamos con el movistar colaboramos con ellos y seguimos siendo pequeños pero sí de cierto modo sí que es algo como muy aspiracional del poder colaborar con un equipo como un movistar team claro que bueno oye jesús te imagino ahí en plena vuelta a españa en ring más ahí luchando con rollis te imagino ahí con el equipo de 226 delante de la televisión a ver cómo se comporta a ver que si saca hoy uno de los geles para esa crono final importante no imagino que eso también vosotros lo vivís ahí dentro del equipo sí pues hombre aquí no paramos de trabajar pero sí que es verdad que yo tengo aquí el ordenador el portátil y cuando con estas grandes vueltas siempre tengo el ipad o el iphone con la pantalla puesta y el sonido puesto de quién se escapa y quién tal y estoy trabajando con un ojo puesto en cada pantalla la verdad que bueno sí 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 oye lorenzo yo ya me voy haciendo mayor yo fui ciclista pero claro en mi época pues pues entrenadores el médico del equipo que siempre estaba pendiente de nuestra salud los auxiliares masajistas fisios mecánicos pero ver un cocinero dentro de un equipo yo recuerdo el primero que vi fue just postal y me acuerdo que aquel hombre salía a preguntarles si querían más arroyo yo estaba alucinado ya este tío llega aquí se mete en la cocina coge la cocina del hotel la hace suya y a mí aquello me sorprendió ahora un equipo world tour sin cocineros prácticamente pues seguro no existe nada no lo ves no lo que comentas hoy prácticamente el equipo world tour todos llevan cocineros y no sé si has tenido ocasión pero ya no es sólo cocineros la mayoría llevan vehículos cocina nosotros estrenamos el último el camión que tenemos que ya es en la cocina y el comedor para los corredores con lo cual ni van al comedor del hotel y otro equipo pues si no tienen como teníamos nosotros antes una cocina móvil que después sirve en el hotel y algún equipo pues simplemente el cocinero como dice se apodera de la cocina del hotel y sirve en el comedor pero world tour prácticamente todo el mundo tiene cocineros y no uno tienen varios muchas veces para poder alternar las carreras y otros equipos más pequeños pues puntualmente o no pero pero sí que o sea cuando bajó un tour de francia todos los equipos llevan cocineros es una locura fijaros yo ahora con el corte bueno que estoy compartiendo conversaciones con mucha gente igual que hoy con vosotros pues empiezo a analizar por qué yo no he ganado tours de francia y esas cosas y es por estas cosas también a mí un cocinero me hubiera venido muy bien porque a veces la pasta no había quien la comiera yo creo que he perdido mucha mucho palmarés en estas pequeñas cosas pero bueno ya ya es tarde oye jesús lo que comentaba imagino que para vosotros el feedback de los ciclistas es importante pero a veces tiene que ser complicado ese equilibrio porque vosotros a lo mejor desde el punto de vista más más profesional le decís esto esto es ideal este gel es ideal pero a lo mejor el ciclista dice ya pero es que a mí no me sienta bien o al paladar no es algo que sea agradable para mí tiene que ser difícil buscar ese equilibrio sí a ver varios puntos ahí lo que dices bastante interesantes y que es lo que suele ocurrir y es que primero el paladar de cada uno es el de cada uno sí que es verdad que por por zonas o por regiones o países los paladar de suele ser bastante hay un criterio unificado en cuanto a lo que gusta y lo que gusta también hay estudios sobre ciertos ciertas mezclas que defienden que funcionan esos productos pero como no lo hay de otras entonces ya se descartan como que esos no funcionan cuando realmente no es que no esté demostrado sino que no tienen el soporte de un estudio científico publicado en no sé qué revista pero igualmente funcionan o por los datos que tenemos de las propiedades del producto funcionan incluso mejor pero como no tienen el soporte de grandes publicaciones pues a veces entras ahí luego está también la parcela de que yo creo que se ha pasado todo siempre yo creo que también te habrá pasado a ti imagino que te habrá pasado lo de joder esta bici es de puta madre pero ese anda más que yo seguro que su bici ¿sabes? o las ruedas o el cambio o en este caso lo que come ¿no? joder este equipo va más que están comiendo ¿sabes? y a lo mejor no 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 es eso lo que no es la bici o no es ser pues que oye a lo mejor ese año la entrenada mejor o o les pillan un punto de temporada más fuerte que el otro equipo ¿no? quiero decir al final son muchos factores los que intervienen ahí pero sí que es verdad que lo que lleva el vecino también influye en lo que las preferencias de algunos ¿no? no hablo de todos y por supuesto a veces también hacemos propuestas que oye pues no hay que hacer cambios hay otros productos que funcionan mejor vamos a ver cómo modificamos ¿no? pero es un poco un buburrí de todo y es difícil el averiguar qué está ocurriendo ahí ¿no? y si realmente es el producto o si realmente son otros aspectos pero bueno sí estamos todos ligados con eso la verdad y es algo que nos lleva bastante de cabeza estos ciclistas están dando lata dando lata todo el día pero bueno bueno más que dando lata no realmente es una exigencia que eso es como es la fórmula 1 del ciclismo quiero decir al final joder todas las pequeñas modificaciones y pequeñas mejoras todas luego al final son modificaciones en resultado quiero decir luego están vinculadas al resultado entonces hay que estar ahí hay que prestar mucha atención a todo lo que ellos piden pero sí que es verdad que muchas veces dices joder no sé yo por dónde viene esto ¿no? si realmente hay un cambio en el producto si es el sabor si es la fórmula o si es que el que ha ganado dos temporadas pues lleva tu producto y es eso lo que lo que está haciendo que no que no haya cierta confianza ¿no? pero bueno que en general estamos muy contentos con el equipo muy satisfechos del trabajo que están haciendo y de nuestra aportación igualmente seguro que ellos también y por eso están con vosotros sabes que pasa lo digo porque yo he sido ciclista y a veces ahora desde fuera reconozco que era muy tiquismiquis a veces yo al igual que otros compañeros ¿no? siempre estábamos ahí al mecánico un milímetro el sillín y te decía el mecánico pero si si el sillín está como ayer pues muéveme la cala un poco o sea siempre estabas buscando el porqué de a lo mejor no estabas donde querías y demás ¿no? a nivel ambiental me pasa un poco igual siempre he andado mirando a ver si las ruedas no es que ahora una lenticular no es que una de palos es que no el casco aéreo este total siempre estamos tal y recuerdo que va a ser otro en un tour de Francia me parece que fue de los mecánicos hicieron una camiseta para el día de descanso que ponía que día más bonito seguro que viene algún ciclista y lo fastidia ¿no? porque seguro que bajábamos alguno allí a decirle muéveme el sillín o demás oye Lorenzo te llama por teléfono Eusebio Unzue y te dice prepara que nos vamos para el tour de Francia ¿cómo montas la logística? o sea ¿cómo te llevas un restaurante para 21 días? ¿cómo gestionas todo eso? tiene que ser complicado bueno, sobre todo las primeras veces ¿no? que eres novato, no conoces bien, no sabes cómo apañarte digamos, cómo buscártela y hostia, sufría mucho sobre todo recordaré siempre el primer giro que ahí no llevamos antes de tener el vehículo que tenemos ahora teníamos un furgón cocina y claro, cocina va ahí pero el primer giro no si quieres vas como el resto de equipo a los hoteles eso fue lo peor ¿sabes? porque llegabas a cada hotel claro, la gente en general amable pero había veces que te decían no, claro, puedes cocinar pero hasta las 7 que no llega el personal no puedes entrar hostia, que mis corredores cenan a las 8 y media, claro ahora llega un... o sea, el horno no lo conoce este fuego no funciona, fue una locura y para aprovisionarte de comida igual claro, llega, depende un poco, claro, en las grandes vueltas en teoría, aunque tú prepares la comida la materia prima debería dártela al hotel, claro claro, hay hoteles que te dan cosas y cosas y cosas, o sea, en Italia normalmente te dan buena pasta que puedes usarlas pero igual depende del hotel pues hay algo que no es tan bueno o tú tienes un menú proyectado y no consigues esto entonces, claro, al principio era eso una odisea, mucha improvisación buscarte la vida, corriendo a buscar un supermercado no sé qué ya más o menos después de unos cuantos años y con el vehículo que tenemos ahora además llevas todo lo que puedes, sabes los productos que quieres por ejemplo, nosotros que hacemos el pan de los corredores la harina, hacer el pan, la harina es un poco delicado entonces, pues ya intentas aprovisionarte de esta harina aquí sabes que el tour pasa por esta zona repetimos muchos hoteles, eso ya lo has visto tú sé que en este tengo un supermercado que aquí puedes decir, encuentro esto bien, no sé qué y ya entre lo que te aprovisionas lo que te da el hotel que conoces los hoteles, sabes dónde pedís demás te lo montas bastante bien pero sí, al principio era una odisea yo ahora, ya te digo, cuando salgo tengo el menú de todos los 21 días con lo que voy a necesitar cada día lo que he pedido a un hotel, lo que no y más o menos la idea de los días donde voy a poder comprar bien, sabes porque si no es... Tiene que haber una logística ahí tremenda imagino también con los horarios, ¿no? porque al final se puede prever cuándo vas a llegar pero a veces hay traslados sabes que el masaje y dices, oye, a qué hora van a cenar pues no lo sé estamos atascados no sabemos cuándo llegaremos, ¿no? ojalá esto es la... hay una gracia que siempre los hoteles siempre cuando salen en carrera de más bueno, molestan, claro ellos intentan hacer las cosas bien, ¿no? pero hay una gracia esta que siempre comentamos los auxiliares que, claro, está el hotel cinco días antes preguntando ¿y a qué hora vas a llegar? joder, pero si es que no sé ni a qué hora ya salí ese día ¿y a qué hora vas a llegar? ¿y a qué hora vas a llegar? hostia pues esto es un poco improvisado ya sabes que más o menos el horario de salida lo conoces y el tiempo que tienes de margen pues, o sea, ya lo sabes entonces un poco esperar y demás esa es la suerte por ejemplo tener ahora el comedor nuestro que ya no depende porque muchas veces es el hotel que te está diciendo che, ¿y cuándo llegan los corredores? que tengo que cerrar que tengo que cerrar ¿y cuándo vienen? ¿y cuándo no? ¿y a qué hora? y así tú eres totalmente independiente pues bueno, que vengan cuando terminen y ya sabes eso nos da mucha facilidad pero sí, traslados a la hora es bastante complejo está pendiente de ello y ya está bueno, ya has cogido el truco ese Giro Italia te sirvió ya para aprender mucho y ahora seguro que los ciclistas de Movistar están encantados y deseando llegar a ese comedor para ver qué les ha cocinado Lorenzo oye Jesús fíjate, la suplementación deportiva en este caso 226 pues es relativamente fácil de conseguir ¿no? la tienes en centros comerciales la puedes comprar a través de vuestra página web pero yo a veces ahora que soy cicloturista puro y duro a veces creo que que la gente no da la importancia real que tiene la suplementación y igual que una suplementación un gel o pues unos aminoácidos ramificados o unas sales igual que te pueden beneficiar si no sabes cómo tomarlas de qué manera o cómo te pueden afectar a ti puede ser también pues peligroso ¿no? de alguna manera es importante saber cómo hay que suplementarse ¿no? Sí, correcto eso es vamos es lo más importante muchísima gente no sabe qué productos le vienen bien qué debe tomar ni cómo tomarlo o sea son dos cosas bastante complicadas porque genera muchos problemas o sea nosotros tenemos consultas prácticamente todos los días de oye ¿qué me puedo tomar para una carrera? porque es que me he tomado un gel y no me sienta bien todos los gel no me sientan bien ya qué carrera era y cómo te lo has tomado quiero decir al final ¿has probado tomártelo alguna vez? a ese nivel de esfuerzo o a otro nivel de esfuerzo ¿sabes? hay un montón de preguntas que o de cuestiones a tener en cuenta o estás deshidratado o no o lo has acompañado de agua no lo has hecho o hay un montón de factores que sí que es verdad que la gente de a pie o cada vez hay menos gente o más gente que controla más pero realmente hay mucha gente que se inicia y que suele tener tropezones con ese tipo de cosas ¿no? y al final a base de de pegarse contra la pared es cuando realmente buscan buscar solución en cierto modo a mí me pasó lo mismo cuando cuando empecé con todo esto porque lo pusimos en marcha porque no dejaba de tener problemas en competición con la alimentación entonces fue un poco una investigación de ella a ver qué es lo que está pasando aquí ¿no? y qué problema tengo porque la gente me lo atacaba todo a que me ponía nervioso a que iba por encima de mis posibilidades a un montón de cosas y realmente era un tema de controlar lo que estás tomando y de tomar algo de calidad entonces es donde como dice Lorenzo la alimentación y la suplementación cada vez hay que cuidarla más y para un deportista ya no vale tomar un agua con azúcar o sea es que esto no va a ningún sitio hay hidratos de carbono que funcionan muchísimo mejor incluso otros que se han tomado históricamente y que se siguen tomando que no son tan positivos para el rendimiento deportivo o sea está claro que para una prueba de media hora o una hora pueden funcionar pero para una prueba de cinco seis horas y encima ahora por etapas que están veinte días veintiún días haciendo este tipo de esfuerzos pues a lo mejor tomar azúcar con otra cosa más pues no es lo más indicado ¿no? entonces cada vez se tiene más en cuenta y de hecho nuestro éxito deriva un poco de de todo esto pero sí como comentabas el cómo tomar los suplementos hay que tomar es crítico y hay mucho desconocimiento y es muy importante por eso siempre os recomiendo eso que os pongáis en manos de expertos de gente que sabe y que y que os den alguna pauta sobre todo pues para que después vayáis descubriendo ¿no? también lo que es bueno para vosotros pero sobre todo para que no hagáis locuras porque lo que puede ir bien a una persona pues a lo mejor a otra no le va tan bien incluso perdona el nivel de esfuerzo también cómo vas a entrenar o en qué fase de la temporada estás y qué es lo que mejor te viene para esa fase de la temporada hay deportistas que hacen cargas en carrera a 120 gramos hora de carbohidrato y eso les sirve para un tipo de competición específico y tienen que estar entrenados para poder hacer eso un amateur o un quien sea no puede plantarse ni siquiera profesional plantarse la línea de salida llevar una suplementación de ese tipo y querer que les salga bien eso tiene que estar súper planificado súper probado y luego entonces llevado a carrera que ahora hay también mucha fiebre con el tema de max carb ya pues a ver qué tipo de prueba vas a realizar qué nivel de esfuerzo vas a llevar y qué entrenamiento llevas es un poco complicado totalmente hay muchos factores que influyen en eso el clima incluso un montón de cosas yo recuerdo en mi época que nos decían pues un poco en función de la etapa lo que podíamos consumir pero claro dependía mucho de si ibas en el pelotón metido guardado de si ibas tirando del grupo de si te metías en la fuga o sea luego había un montón de variables que el propio nutricionista no controlaba y ahí era también tu propia experiencia tu expertise el que iba un poco amoldando todo oye Lorenzo ahora que no nos escucha nadie aquí sabes que estamos en el canal youtube de ciclismo a fondo y apenas hay seguidores cuéntanos un poco qué comen los ciclistas o sea porque nos decías antes que el ciclista come bastante similar a una persona pues que normal a una persona que se quiere cuidar vale ya vamos matizando pero dinos por ejemplo que no puede o sea yo en mi época o sea la pasta y el arroz en las vueltas de tres semanas era casi a diario dinos si eso sigue siendo imprescindible cada día en comida cena incluso en desayuno si bueno la pasta y el arroz es base nosotros todos los días o sea yo suelo hacer varias opciones de pasta y varias de arroz que ya cada uno va mezclando alguno tiene le gusta más el arroz alguno más la pasta un día de una manera otro de otro pero hoy ahora ha entrado no sé también trabajamos bastante patata cocida boniato quinoa trigo búlgur digamos todos estos nuevos cereales van cogiendo protagonismo y es una buena opción para eso para variar porque al final claro pasta blanca todos los días o arroz blanco bueno hay a quien le gusta pero cuando estáis 21 días así entonces yo creo que una de a ver al final el ciclista no come tantas cosas pero una de las gracias a esto es darle la vuelta a los platos para que aunque usemos pocos ingredientes pero que cada día parezca algo totalmente distinto y es un poco la gracia que ellos vengan les guste la comida sea atractiva visualmente y aunque no sé si de 21 días igual 12 comen pesugada de pollo por lo menos hoy día con las técnicas nuevas que estoy usando ron en baja temperatura otro día la plancha normal otro día de jazán pero hace distintas formas y aunque sea pesuga de pollo pero parecen platos totalmente distintos con con guarniciones y yo creo que eso hace que sea bastante más llevable o sea y que el rato que van al comedor disfruten que no sea pues eso lo que a lo mejor podía hacer en otra época que era pasta blanca y pesuga de pollo de la plancha y te cruzabas te cruzabas ahí con tu compañero que ya subía de cenar que tú bajabas un poco más tarde por masaje y te decía la pasta hoy incomible y era la que había y si había que si no la comías al día siguiente no había gasolina pero los tienes muy bien cuidados y están los corredores de movistar están como en casa van en zapatillas yo creo ya a comer no sé si eres ya como los padres que incluso le dice Enrique cómete has terminado el plato cómete todo Alejandro te has dejado cómete ese breco el que ha quedado ahí eres así o no un poco bueno venga yo tenemos esto venga hoy ha hecho frío venga que ha hecho mucho frío vamos un poco de crema que entre el cuerpo en calor venga una crema de calabaza venga va a tomar esto sí va un poco bueno intentan mimarlo al final somos como una familia y claro cuando ves el esfuerzo como llegan los chavales pues bueno pues eso intentas cuidarlo mimarle y siempre sabes que los corredores unos tienen preferencia por unos platos otros por otros entonces un poco intenta hacerle el guiño un día a uno otro día a otro e intentar que estén contentos y eso que que además de comer de que tomen lo que necesitan pero que para ellos sea un rato agradable sabes tenemos un compañero que también viene Tato que imagino que lo conoce también un poco el animado de la cena no sé qué entonces que el rato que están allí lo pasan bien vaya sí que estén bien que intenten desconectar y que sea un momento agradable a la vez que importante por meter esa esa energía oye Jesús fíjate hay un producto estrella podamos decir hoy estoy todo el día abriendo comillas no sé qué me pasa hay un producto estrella yo creo que todo el mundo habla de él en el cicloturismo y yo creo que en el profesionalismo también la cafeína los geles de cafeína es como que como que eso es un gel de cafeína buenísimo tal pero claro es que la cafeína es un producto pues que va muy bien que te ayuda también a tener un rendimiento un poco mejor de lo que puedes tener sin consumirlo pero qué importante es saber cómo tomar la cafeína porque claro ves algunas veces en las marchas a la gente en el kilómetro 10 se están metiendo un gel de cafeína en una marcha de 200 y hablamos un poco de este suplemento de la cafeína lo importante que es saber gestionarla y lo importante que es también usarla en días de mucho calor por ejemplo vale a ver la cafeína funciona entonces está demostrado que funciona funciona muy bien y es por esto que todo el mundo lo utiliza además te das cuenta que realmente cuando la tomas realmente hay una mejora en el organismo sí que es verdad que el exceso de cafeína puede generar problemas de taquicardias y todo esto el malestar cierto mareo y todo esto que para pasarse de cafeína también hay que tomar bastante cafeína y que por otra parte cada individuo responde de forma diferente tenemos diferentes tolerancias entonces es algo muy individual y no se puede dar una recomendación de cuánta cafeína debes tomar en general y que la gente la tome como válida porque cada uno debe saber cuánta cafeína le va bien y cuánto es igual que la sudoración yo tengo compañeros con los que he entrenado mucho tiempo y después de 4 o 5 horas en Lanzarote con un calor de humedad brutal han llegado con el mayotil culot secos para ponerse al día siguiente y yo voy empapado en agua las zapatillas mojadas que les tengo que poner el papel de periódico adentro o sea cada uno es en este aspecto tanto en sudor como en cafeína cada uno somos únicos por así decirlo y tenemos que observar muy bien cómo funcionar sí que es verdad que dependiendo del deporte a la que decías de bueno en cicloturistas a partir del kilómetro 10 están tomándose hay estrategias que por ejemplo en Trialón hay estrategias de consumo de cafeína desde el inicio hasta el fin que se trata de tener siempre un nivel de cafeína bueno pero no pasarse entonces vas haciendo o ingestas puntuales cada ciertas horas que te eleven la cafeína y se mantienen arriba y luego va bajando poco a poco o ingestas pequeñitas con más con más más seguidas con menos tiempo de diferencia para que vayan dando ese toque de cafeína y vas manteniendo la cafeína arriba y sin dejar que baje hay deportes en los que esto pues no no tiene sentido a lo mejor una vuelta ciclista y ya me meto en un terreno que más o menos conozco pero que no estoy dentro de de esto nosotros miramos muchos deportes valdría la pena pues salir sin cafeína rodar como tú dices en grupo cierto tiempo y si ves que hay pues escapadas puertos o lo que sea pues previo a esto como 15-30 minutos hacer ese tipo de de aporte de pues eso de cafeína de a lo mejor una cafeína con una arginina buena y tener ese plus para en ese momento tener esa mayor respuesta ¿no? como decías problemas con la cafeína hay tanto los mareos y todo esto como pérdida o sea deshidratación en climas muy o sea con mucha temperatura y humedad hay que llevar cuidado hidratarse bien porque la cafeína te puede deshidratar en un cuanto dado entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta ya te digo que tanto esto como la sube en general hay que probarlo y uno tiene que tener claro que cuando llega el momento de la cicloturista de turno o de pues la carrera que tenemos cada uno que practicamos deporte que es nuestro objetivo bueno no hace falta ser un deportista de élite más todavía entonces pero oye hay que probarlo y hay que tener en cuenta hay que tener claro lo que realmente te funciona tienes que haberlo probado antes haber probado la estrategia y ir adaptando eso que cada uno necesitamos o sea no es lo mismo una carrera en la que yo que sé pues una ultramaratón o una carrera a 100 kilómetros que vas siempre a un nivel de rendimiento relativamente flojo que una carrera de 4 horas que vas todo el rato más abierto es que no tiene nada que ver o una carrera de una hora que igualmente vas a tope pero claro es que no necesitas tomar nada totalmente entonces hay ahí que adaptar toda la estrategia al tipo de deporte y tipo de carrera que vamos a realizar totalmente a mí me gustaba cuando tomaba cafeína hacerlo al final de la etapa me gustaba los primeros kilómetros que mi cuerpo funcionara y si tenía que meter un punch final para mí la cafeína la interpreto como un nitro como un turbo ahí claro entonces a mí me gustaba meterlo al final o como dices si las circunstancias de carrera era que yo tenía que estar más al principio pues pero claro justo eso es claro pero es una etapa normal pero si entras en una etapa por ejemplo una contrarreloj claro ahí tienes que ir a gas a fondo desde el principio entonces ahí lo que vayas a tomar lo tienes que llevar ya casi de casa entonces depende porque hay deportes en los que vas desde el principio full gas porque vas a lo mejor no entras en pelotones no hay es otro tipo de deporte entonces hay que adaptar siempre un poco pues las circunstancias de la carrera en la que te vas a encontrar pero llevas toda la razón en ciclismo oye pues vale la pena salir nada pues ya estás bien comido has desayunado bien todo pues tira para adelante y ya conforme se va desarrollando o la estrategia que tenga el equipo en la carrera pues yo creo que se tiene que ir suplementando acorde a esto totalmente oye Lorenzo estábamos hablando fíjate en estos cortes buenos que me he filtrado con muchos cracks de Movistar he estado con Soler con quien más con Iván Cortina con Eusebio pero Eusebio el corte bueno se metió en el coche no iban bici pero me daban pistas y me decían que bueno que no significa que antes no fuéramos profesionales pero sí algunos corredores más veteranos están notando pues lo que hablábamos como ahora se mide todo tanto o sea como cualquier pequeño margen de error puede hacer que estés más adelante más atrás o que hagas mejor carrera o no nos hablaban también de la alimentación nos hablaban de que ahora se está pesando la comida de que se pesa lo que desayunas lo que cenas o sea estamos en ese punto o sea el ciclista yo me acuerdo en las vueltas de tres semanas que me decían come todo lo que puedas todo lo que puedas adentro pero ahora ya estamos en puntos en los que se pesa y cada ciclista toma 250 miligramos de avena o sea ¿estamos así? sí más o menos más o menos o sea hoy día se hizo o sea se estudió se analizó el metabolismo basal de cada uno y se hacen cálculos diarios del gasto de kilocalorías desde que se levanta por la mañana se pesa se valora nutricionalmente lo que ha tomado en el desayuno lo que va tomando a lo largo del día y lo que queda digamos en lo que ajustamos en la cena entonces cada uno o sea nosotros tenemos valoración nutricional por lo que te decía si tenemos pasta arroz y demás necesito x gramos me falta para complementar el día digamos x gramos de hidratos pues dependiendo de la elección le ponemos la relación que corresponde a los gramos que necesita si hoy día está todo bastante pesada se intenta controlar siempre son estimaciones pero lo que pasa que no sé yo tampoco recomendaría obsesionarse más o menos tú llegas me faltan tantos gramos o sea he comido pero me queda con hambre pues mira pues cena un poco más tampoco te vaya hambriento o hay días que te toca cena una barbaridad que dices hostia es que esto no me entra ¿sabes? comas a que esté lleno y si falta siempre que sean variaciones pequeñas pues tampoco yo creo que también las sensaciones de como que tiene cada uno y su cuerpo es bastante importante también pero si hoy día llegamos a eso a pesar y a meditó incluso las barras y los geles es muy fácil ¿no? porque ya lo pone pero incluso las piezas de avituallamiento están valoradas con los gramos de hidratos y demás se ha bastante controlado vaya madre mía que difícil es ser ciclista profesional chavales aquí en el canal youtube siguiéndonos esos tipos fijaros hasta que punto miden todo para dar el máximo cuando los vemos en televisión fijaros cuánto trabajo hay detrás de todos ellos oye Jesús ¿sabes qué pasa? que a mí a veces en bici me apetece salado ¿sabes? o sea el gel es dulce la barrita es dulce pero a mí a veces me apetece algo salado o sea yo no sé si habéis pensado en 226 alguna vez en hacer algo yo ya me voy a tirar al barro con sabor a jamón o un poco de sabor a lomo no sé o sea ¿por qué apetece salado? tal vez por eso porque metemos mucho azúcar y llega un momento que nuestro estómago le apetece salado ¿no Jesús? claro pues eso para romper un poquito la rutina de los sabores dulces siempre apetece tomar algo pues igualmente llevan muchos ciclistas o llevaban ¿no? un pastelito un sándwich o algo salado para romper o esos pastelitos de arroz con toques salados con algo de jengibre o este tipo de cosas nosotros ya hace años que tenemos productos salados tenemos unas barritas específicas que son las salty trail las hemos tenido en sabor italian italian taste que es una una especie de sabor a pizza con orégano y tiene ingredientes como calabacín tomate seco también teníamos una teníamos ya no la tenemos era curry y tenía más o menos los mismos ingredientes con un poquito de sabor a curry suave pero te daba cierto aroma diferente y estaban teniendo un punto salado con el extra de sodio para cuando realmente el punto salado lo necesitas en las tiradas más largas yo creo que también el cuerpo pide sal o sea realmente hay una demanda de más sodio porque sudas más y tiramos ya te digo la de curry la italian que sigue estando teníamos una de patatas y quicos que estaba bastante buena que bueno por problemas con la textura del maíz pues dejamos de tenerla pero ahora mismo tenemos la italian y una de de cacahuetes salados y otra de almendra con semillas también con un punto salado hemos tenido geles salados y estamos en desarrollo para de nuevo lanzar otros sabores salados en geles también si si tenemos un sabor caramelo salado y otro que era regaliz salado que bien estaremos atentos a esos sabores salados si pero si que es verdad hay un momento en el que necesitas algo que rompa si son carreras de varios días que también los cicloturistas las hacen pruebas de varios días pues durante tantos días meter dulce 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 llega un momento que ese bocadillito de jamón o algo con sabor salado viene genial oye Lorenzo ya sé que no es el secreto ya sé que no es el secreto que este tío es diferente y es un extraterrestre y tal pero no sé aquí está la gente seguro diciendo a ver que pide el bala o sea cuál es el plato que Valverde cuando llega dice Lorenzo hoy ha sido un día muy duro dime por favor que has hecho esto de cena o sea cuál es el plato o sea pues igual el bala es el más sencillo de todos a él pero no sé porque él sí que te cuidar sí toma muy muy limpio y demás el bala pero yo creo que a él le gusta mucho el arroz porque arroz que hagas con espina un risotto ¿sabes? nosotros hacemos siempre muchos risottos pero claro nada de nata no mantequilla nada de esto siempre caldo de verdura muy limpio y a él con espinacas champiñones y demás siempre le gusta bastante y si algún día hay alguna carne roja que esté buena come mucho pollo algún día por salir de esto pues igual alguna carne roja que sea buena y otro y otro y otro ciclista que me has dicho el bala tal vez no sea el más indicado pero otro ciclista del equipo que sea muy goloso o que siempre te esté pidiendo más de lo que tú le puedes dar y le dices tío no 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 puedo no puedo no puedo todos los días yo había uno que decía que era el que llamaba a mi mejor cliente que era Marc siempre lo que pasa que después le gustaba comer pero tampoco te pedía cosas muy muy distintas o sea come bastante básico pero sí él siempre decía un poco más un poco más vamos a ver me gusta eso Marc era era bastante de eso y si no bueno no sé todo un poco el no sé el último día que a lo mejor hacemos algo así un poco hacemos hamburguesas no sé qué roja el que yo siempre el roja el gourmet el que te dice no vamos a hacer algo guay ¿sabes? y bueno cada uno tiene tiene su rol cada uno sí un poco dependiendo del día cada uno pero sí bastante bien vaya pero ya te digo el ciclista en general de por sí ya se cuida bastante y como te digo el capricho que te piden ellos es lo sano que come mucha gente ¿sabes? el día que quieren o te piden pizza que ya hacemos la pizza casera ¿sabes? que haces el pan el tomate es natural no sé qué imagínate ¿sabes? que es más sano que lo que come la mayoría de la gente en casa pero eso puede ser la cosa mala que te pidan ¿sabes? qué bueno oye vamos a ir terminando ya porque hay un montón de cosas que hablar con vosotros se nos ha ido el tiempo rápidamente yo creo que esto da para más adelante volver a repetir cuando salgan esas nuevas esos nuevos productos barritas geles de 226 lo retomaremos también para que Lorenzo nos siga contando cosas y ya para terminar os voy a pedir a los dos un poco pues una reflexión que podamos compartir con todos los seguidores del canal de YouTube de ciclismo a fondo a ti Jesús te pido un poco que me hagas una pequeña reflexión para los cicloturistas que nos siguen la gente que monta habitualmente que tienen su reto particular cada año que os hagas un poco esa reflexión de lo importante que es la suplementación también para una persona amateur que no únicamente como decíamos llevando agua en el bidón y entrenando que importante también es para una Mallorca 312 que viene pronto o una clásica Lagos de Covadonga o una marcha como la quebrantahuesos que importante es también la suplementación ¿verdad? claro a ver yo tengo la experiencia como amateur por supuesto en todo esto y en grandes objetivos pues en cicloturistas que alguna que he hecho en Triathlon en Ironman que también he hecho bastantes en Ultratrail esto para el profesional es su profesión y su vida depende de todo esto o sea en cierto modo joder son los que más tienen que llevar cuidado con todo esto y más deben estar encima de lo que van tomando pero el amateur aunque por supuesto no vivamos de los resultados pero es muy frustrante el dedicar tantísimo tiempo y tantísimo sacrificio tanto tiempo que quitamos a la familia al trabajo y a tantas cosas para luego y que llegue la prueba y por cuestiones mínimas que son realmente lo que tomas tú puedes estar perfectamente entrenado y de repente por un producto que tomas cuando no toca o algo que tomas que no debes tomar arruinar pues todo un año de entrenamiento joder es muy frustrante el llegar ahí y muy triste y realmente si lo que quieres es satisfacción propia el acabar una carrera en un tiempo que uno se haya planteado y ya con eso uno es feliz entonces después de tanto sacrificio creo que sí deberían de tener más más cuidado o más analizar un poquito más en detalle lo que toman igual que analizan qué ruedas llevan o qué sillín lleva la bicicleta o qué cinta de manillar quiero decir creo que es algo más importante en muchos casos que ese tipo de cosas porque unas ruedas te van a llevar hasta claro que más rápido más despacio pero es que una suplementación una estrategia errónea puede hacer que no acabes o que no la gestiones bien puede ser que no acabes que tengas problemas digestivos y te toca abandonar sin embargo unas ruedas pues oye siempre que estén en el sitio y que sean correctas te van a llevar a buen puerto antes o después un minuto o dos o cinco si la prueba es muy larga pero te van a llevar sin embargo esto que realmente no supone tantísimo dinero pues es igualmente importante y es un poco esto que ya la gente está empezando a pensar en esto pero que lo tengan en cuenta porque al final el tiempo que dedicamos y el esfuerzo y el tiempo que robamos a la familia y a otras cosas y a los amigos pues oye al final que tenga buen resultado y que nos lleve a estar satisfechos de lo que hacemos y que cada vez digamos que bien que guay lo ha pasado y que tengamos más ganas de afrontar otro reto de ese tipo ¿no? Totalmente consejo buenísimo de Jesús que importante es la suplementación para disfrutar de los retos y para conseguir culminarlos y a ti Lorenzo te voy a pedir fíjate sorpresa para los seguidores del canal hoy nos metemos en el camión y hoy nos va a cocinar el chef de Movistar Team nos va a dar un menú que nos va a dar antes de una marcha cicloturista imagínate Lorenzo nos metemos todos los seguidores del canal ahí en el camión que es grande el de Movistar entramos todos tú tranquilo que nos apretamos bien que nos metemos ahí todos y a ver que danos un menú una cena proponos una cena para antes de una marcha cicloturista pues como las habituales de 180 kilómetros de 200 algo que diríamos oye vale que cada uno somos diferentes pero este menú os va a venir bien mal no os va a hacer ¿qué tenemos de primero? bueno yo empezaría más que a ver más que primero algún entrante ¿no? algo fresco alguna versión tapa pero algo pequeñito tipo a lo mejor algún no sé por algo de ese modo algo de un tartar de atún oye oye que somos cicloturistas somos cicloturistas pequeñitos a ver que a lo mejor puede ser un poco más grande que lo que comen los pros no no pero esto es para engañar para que parezca que estamos comiendo algo divertido después ya llegamos con algún plato de hidrato importante yo recomendaría eso el arroz siempre aporta más hidrato que la pasta puede ser mejor para cargar y lo sabes lo haces con algún champiñón alguna verdura una calabaza algo así y así es bastante más sabroso y y sigue siendo una carga importante de hidrato y cómo no pues de segundo pasamos del arroz de segundo ya iríamos o pechuga de pollo porque al final es un día lo más digerible y normal eso nosotros hacemos mucho en ron al vacío o glasear tipo brocheta usando alguna hierba fresca o un poco de teriyaki algo que dé un poquito de sabor pero que sea pecho de pollo o quizás un salmón también se toma bastante bien con alguna verdura algún salto de verdura algún timbal de verdura no sé cuándo estaréis viendo esto si en directo o lo veréis pero como estáis viendo en hora de previa comida o previa cena os entra el hambre pero danos un postre tío pues a ver depende si quieres carga mucho poco te vas al típico arroz con leche de los ciclistas y si no a nosotros nos gusta hacer más alguna espuma de fresa con alguna fresa saltea con un poco de menta o algo así más ligero ya depende de lo que quieras cargar si tiras con algo con más hidrato o algo a base de fruta madre mía como comen los ciclistas o sea cada vez que bajan a ese camión es como si entrara en una estrella Michelin madre mía los tienes como los tienes como marajás algunos van luego a casa y comen peor que contigo seguro no hombre oye los que viven solo a ver si se me va a enfadar alguna mujer de ciclismo claro oye que te iba nada pues despediros simplemente que hemos visto un montón de cosas que tenéis un montón de información que habéis compartido cosas muy interesantes con todos nosotros con los seguidores del canal de youtube de ciclismo a fondo a vosotros agradeceros que os hayáis metido en el corte bueno hoy ha sido un corte bueno diferente nos hemos sentado mesa y mantel para estar con estos dos cracks de la suplementación y de la alimentación y nada invitaros a que nos sigáis a que deis aquí abajo a suscribiros al canal y nos vemos en el próximo corte bueno Lorenzo muchas gracias tío a vosotros y Jesús un abrazo y gracias por todo un abrazo fuerte muchas gracias a ti hasta luego nos vemos en el próximo corte bueno y a comer a comer hasta luego muy bien